Me paso la mitad de la vida al teléfono. Quiero hablar contigo, cara a cara. De nuevo hizo una pausa. Pude escuchar su respiración. Te explicaré de qué se trata. Ven y daremos una vuelta en tu coche. Incluso me arriesgaré montando en el tuyo nuevo. He leído que alcanza los 30 kilómetros por hora. ¿Por qué no te vas a dar la vuelta tú solo? Pregunté. Por dos razones. La primera es que los conductores de California van como locos y me dan mucho miedo. La segunda es que, pues tengo ganas de verte. Dudé por unos segundos. De acuerdo, te recogeré enfrente del hotel. Dentro de 15 minutos tengo que llamar a Nueva York. Colgué el teléfono y subí hacia el dormitorio. Abrí la puerta con cuidado y entré de puntillas. En medio de la poca luz que había, pude ver que Chinese Girl continuaba dormida. Por la parte de arriba estaba destapada, tenía las manos juntas y puestas cerca de la cabeza, como si fuera a zambullirse desde una gran altura. El largo cabello le caía por la espalda como una cascada, tapándola como si se tratase de una manta.